¿Cómo lo va, viceintendente, intendente, acompañando al gobernador en este aniversario del pueblo de él? Así es, acompañada por el viceintendente, hoy estamos acompañando al gobernador, en su querido pueblo, en un año más de su aniversario. Bueno, yo casi todos los años, desde que es vicegobernador, lo he acompañado en esta fiesta que él considera muy importante, y bueno, para él es importante el acompañamiento. Y hoy más que nunca, como gobernador, bueno, y viendo los trabajos y adelantos que le ha venido dando a su querida comunidad. Sí, buena falta, se va por la ruta 40, pero de Río Capayana, Pinti y de Sandra, ¿no? Y creo que lo que ha hecho en estos tres años que lleva de gestión el gobernador es avanzar más, por ahí en trabajos que hace muchos años no se llevan adelante, ¿no? Siempre tres años va a ser poco tiempo para poner al día tanta necesidad, no solo en el arreglo de rutas, de calles, sino lo que significa los trabajos que hemos visto en construcciones de plazas, en mejoras a su hospital, en lo que es las distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de San Blas de los Saúl. Sin olvidar que tiene toda una provincia de los Riojas, ¿no? Para atender en todas las necesidades que tiene. Pero bueno, estamos seguros que va a avanzar fuertemente en este año y medio de trabajo que le queda en darle lo mejor para su querido pueblo. Muy bien. Bueno, dice... Muy contento acá acompañando a Silvia en los festejos de... En entrevistar acá, habíamos quedado en entrevistarnos ayer y lamentablemente en los SOSO. Quedamos en Chilecitos y nos venimos a encontrar los SOSO, pero bueno, como dijo Silvia, acompañando al gobernador en el aniversario de su pueblo natal, contento de poder ver la gente, la alegría de participar de estos festejos. Nosotros siempre marcando y poniendo hincapié en el plano institucional. Así que bueno, gracias a Dios estamos acá y vamos a representar a Chilecitos en este lindo acto. Gracias. Gracias a vos.